La Humillada Que votemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que votemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Y el nuevo director del sector agricultura, señor doctor médico veterinario soternista Felipe Santiago Amachi Fernández. ¿Jura usted por Dios la patria y la región puro desempeñar fiel y legalmente las funciones de director regional de agricultura que vos confío? Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios, la patria y la región puro os lo premien, caso contrario os lo demanden. Felicidades. La juramentación del nuevo director regional de Energía y Minas de la región puro, señor ingeniero américo Arizaca Ábalos. ¿Jura usted por Dios la patria y la región puro desempeñar fiel y legalmente las funciones de director regional de Energía y Minas que vos confío? Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios, la patria y la región puro, os lo premien, caso contrario os lo demanden. Felicidades. Señor ingeniero, Percy Amani Pacori. ¿Jura usted por Dios la patria y la región puro desempeñar fiel y legalmente las funciones de director regional de la producción que vos confío? Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios, la patria y la región puro os lo premien, caso contrario os lo demanden. Felicidades. Felicitaciones al señor ingeniero Percy Amani Pacori, quien es ingeniero industrial de profesión, realizó estudios superiores. A continuación de la lectura de la resolución ejecutiva regional número 004-2008-PRGN. El memorándum número 004-2008-G-R-1 partido PR de fecha 12 de enero del año 2008. Se resuelve, artículo primero, dar por concluido al 31 de diciembre de 2007 la designación del ingeniero Marco Ortega Finera en el cargo de confianza de director regional. Vamos a conceder al acto de fundamentación del nuevo director regional de transportes, comunicaciones y bien de construcción de la región puro. El señor ingeniero Eudes Rigoberto Apaza estaño, juro usted por Dios, la patria y la región puro desempeñar fiel y legalmente las funciones de director regional de transportes, comunicaciones, vivienda y construcción que vos confío? Por el pueblo puneno y por nuestra región, sí, juro. Si así lo hicieres, Dios, la patria y la región os lo premien, caso contrario os lo demanden. Felicitaciones. El ingeniero Eudes Rigoberto Apaza estaño, trabajó en Aruanas y en el Departamento de Soporte Técnico en la Universidad Nacional de Atlántico, como director de vivienda y construcción. Desde enero 2008. El presidente del gobierno regional 1, visto el memorándum número 008, raya 2008, raya GR1, de fecha 2 de enero 2008. Se resuelve. Artículo primero. Dar por concluida a partir de la fecha la resignación del arquitecto Alex Felipe Zucasaca Lanza en el cargo de confianza de director de vivienda y construcción de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y Vivienda y Construcción del gobierno regional 1. Artículo segundo. Designar al arquitecto Eleuterio Quispe Cuadros en el cargo de confianza de director de vivienda y construcción de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y Vivienda y Construcción del gobierno regional 1, a partir de la fecha hasta que la autoridad lo determine. Regístese, comuníquese y archívese. Firmado. Pablo Hernán Fuentes Guzmán, presidente regional. De vivienda y construcción de la región 1. Señor arquitecto Eleuterio Quispe Cuadros, une a usted, por Dios, por la patria y la región 1, desempeñar fiel y legalmente las funciones de director de vivienda y construcción que os confío. Por una gestión transparente, sí juro. Si así lo hicieres, Dios, la patria y la región 1, os lo premien. Caso contrario, os lo deman. Gracias. Felicitaciones al arquitecto Eleuterio Quispe Cuadros, que es el clamante director de vivienda y construcción. A continuación, la lectura. Resolución ejecutiva regional número 09, raya 2008, PRG 1, de 3 de enero de 2008. El presidente del gobierno regional 1, visto el memorándum número 009, 2008, PRG 1, de fecha 3 de enero de 2008. Vamos a proceder al acto de juramentación del nuevo director de circulación terrestre del gobierno regional de Puno. Señor ingeniero Venancio Giovanni Madariaga, Pampia, ¿cure usted por Dios, la patria y la región 1 desempeñar fiel y legalmente las funciones del director de circulación terrestre que os confío? Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios, la patria y la región 1, os lo premien. Caso contrario, os lo deman. Ingeniero, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones al señor señor ingeniero Giovanni Madariaga. Señores gerentes del gobierno regional Puno, señores consejeros regionales, señores flamantes directores de los diversos sectores del gobierno regional de Puno, se transparencia en los actos diversos que desarrolla en cada uno de los sectores. En ese sentido, los cambios que se dan periódicamente son necesarios, para algunos obligatorios, para otros una necesidad. En otros casos, para darle el dinamismo a una gestión, a una institución, a una entidad. Bueno, cuando se habla de cambios, a veces es, permanente, suele obviar diversas reacciones de trabajadores, de funcionarios. A menudo, en las instituciones de los gobiernos locales y regionales, suele ocurrir un funcionario que concluye, que termina, su responsabilidad o su encargatura o un cargo de confianza, con que ha renunciado o ha dejado el cargo, por discrepancias o por diferencias, de una u otra actitud frente a esa institución, a esa autoridad o a esa entidad, al que laboró, al que trabajó y al que trabajó. Y por ello, a veces, frecuentemente, se suele escuchar una serie de reacciones o apreciaciones de diversa ética. Pero hay que entenderlo, como lo había expresado en la primera parte, de que los cambios en las diversas instancias de gobierno, como es el gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, los hacemos, básicamente, mirando, viendo, objetivamente, que tal o cual profesional, técnico, que elabora, que trabaja en una entidad, va a contribuir en la propuesta de gobierno, de esa gestión, de esa entidad. Y no necesariamente porque un profesional, de repente, haya dejado de trabajar o laborar. O sea, aseguramos el mejor de los éxitos.